Usted me di cuenta, los cuernotes que porta aquí en la cabeza, parece reno. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Esta es el musical. Esta canción es del maestro Héctor Rabó. A esta hora, digo, ya están las cuatro y media de la mañana. Acuérdense que tienen que adelantar dos horas el reloj. Digo, pues adelantamos unos chinges y otras. Allá va este tema, canciones lindas del maestro. Aquí está el cantante de los cantantes, Héctor Rabó. Este señor le cantaba tan bonito al amor, a las mujeres. Era tan linda su letra. Te quise, te tuve, te mantuve. Pero ya no te quiero. ¡Ande, señor! Doñito Producciones. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía. Para el policía, el gordo. Ya no. Ya no. Y en la tarde, materia olvidada. Como dices. Tu amor es un periódico de ayer. Fue titular que alcanzó página entera. Como dices. Por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé. ¡Qué bonito señor! Y en el álbum del olvido lo pegué. Mis niños sin amor. Es un periódico de ayer, que nadie más procura y a leer. La bella y la bestia. Y fuimos ambos la noticia propagada. ¡Vamos! Y en la tarde, materia olvidada. ¡Vamos! Tu amor es un periódico de ayer. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para que lees un periódico de ayer. Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. Y para que lees un periódico de ayer. Tú no serviste pa' nada. Esa te dice. Y al zapato. Esa te dice. Y para que lees un periódico de ayer. ¡Vamos! Echa camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. Y para que lees un periódico de ayer. Tú eres el diario, la prensa, radio, ven, va, radio, ven, va. ¡Vamos! Aquí está el cantante de los cantantes. ¡En todo mi lado! ¡Sacuda doble fea! Esta noche la música de los barrios en el régimen. ¡Aquí está el cantante de los cantantes. ¡Aquí está el cantante de los cantantes! ¡Vamos! ¡Qué bonito señor Navargo! Esta noche el sonido es honoradito. ¡Qué bonito la moneda flaquita! Y su abuelito, la barra partida ¡Vicen! ¡Vicen! Y para que le cumpleo y con eso ¿Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer? Y para que le cumpleo y con eso de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para que le cumpleo y con eso Y para que le cumpleo y con eso Morena platita, Raúl López de corazón ¡Voyitos, caminamos! 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 Libere, niños y amor, Villegas 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 Libere, niños y amor Gracias por ver el video.